De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, desde este sábado se esperan lluvias, esto debido al acercamiento de una activa onda tropical que actualmente posee un potencial ciclónico bajo en las siguientes 48 horas para alcanzar la categoría de ciclón tropical. El director del Centro de Operaciones de Emergencia dijo que se espera que este disturbio incremente de manera significativa las lluvias sobre nuestro territorio, especialmente a partir de la madrugada del domingo. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 911. No, en el caso de hacer su compra, tratar de limpiar lo que son los filtrantes con relación a lo que son los llenados de la calle, tanto que los contene y mantenerse en casa. El ayuntamiento está muy flojo en esto, porque tiene que asistir a los sectores, tiene que bajar las comisiones. Miren cómo están ustedes, haciendo un servicio, así debe estar el ayuntamiento, dando un servicio también, donde esté Luis Bonal le he tapado, trae un camión para que también se limpie, eso se llama protección. Estos aguaceros serán fuertes en ocasiones e iniciarán sobre la porción oriental del país y la costa sur de nuestro territorio, y luego se propagarán de manera gradual hacia otros puntos de la cordillera central y del Valle del Cibao. Ante este pronóstico, las autoridades mantienen en alerta amarilla las provincias de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Monteplata, Azua, Pedernales, San Cristóbal, Perabria, La Romana y Barahona. En tanto, en alerta verde permanecen San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Atomayor y El Ceibo. Según las proyecciones de la UNAM, las precipitaciones podrían originarse a partir de esta tarde o noche. Domingo y el lunes se esperan precipitaciones en gran parte del territorio nacional, sobre todo una gran milimetría de lluvia, por lo que les vuelvo y les repito, no descuidarse. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines que emitan las instituciones. Aris Peltré, Noticias S&N.